Sequía El problema de la sequía en Guanajuato se intensificó a partir de julio del año pasado, pero realmente lo que se vive en la entidad es una sequía prolongada. Esto se debe a dos factores, el cambio climático y el efecto en niño, el cual todavía no pasa y es por ello que Guanajuato se mantiene seco, lo cual perjudica a todos los sectores sociales. En el caso del campo, lo que urge y se requiere es tecnificar el agua para ya no explotar los pozos y mantos acuíferos. Lo anterior lo dio a conocer el investigador y académico Yeshua González. Expresó que el problema de la sequía no es exclusivamente de México y se ve tan solo con los registros tan altos de temperaturas que se alcanzaron en la pasada primavera y verano. Además, que la falta de lluvia y elevación de temperatura en los océanos es parte del reflejo que se vive en México. Incluso, el pasado mes de diciembre el efecto del niño trajo mayores consecuencias porque hubo un super niño. El académico comentó que este panorama podría mejorar para el próximo mes de julio, ya que se espera que entre el efecto de la niña. Y en ese contexto se entiende que se haya prolongado la sequía. El problema es que pasaron los meses ya de lluvia y los meses de lluvia no trajeron prácticamente lluvia y ya estamos otra vez en la época de sequía. Lo anterior es porque suena franca en esta semana dio a conocer que en la primera quincena de enero del 2024 el 100% del territorio se encuentra en sequía total. En comparación con el año anterior, presenta un incremento en la intensidad de sequía en los municipios.